La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Coim, se ha incautado recientemente de 12 kilos de gogollos y 60 plantas de marihuana. La actuación se inició cuando agentes municipales notificaron una infracción de tráfico al conductor de un vehículo, se percató de un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del coche y lo registraron, localizando 7 kilos de gogollos de marihuana y detuvieron al conductor. La Policía Local traspasó las actuaciones a la Policía Judicial de Coim, que inició una investigación que les llevó a un chalet en la Cala de Mijas. En el registro se halló un cultivo interior de marihuana con 60 plantas y otros 5 kilos de gogollos y se intervinieron también dos vehículos y material informático. Tras el registro se detuvo a una mujer, pareja del anterior detenido, por delito contra la salud pública. Ambos han sido puestos a disposición judicial y uno de ellos ha ingresado en prisión sin fianza.